Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión, ya en la recta final, tiempo de descuento de una elección y de una campaña que las trajo y bien cargadita. Un punto de inflexión probablemente para una Argentina que requiere, necesita de cambios y de cambios profundos, estructurales. No se puede seguir con más de lo mismo, pero no hablemos de política partidaria, hablemos de sentido común. No se puede seguir con cargas laborales como las que existen que impiden contratar gente. No se puede seguir con un esquema de política que lejos de ayudar a la producción, que es lo que cualquier país querría, incrementar su producción, pesa y la desangra. Le saca elementos para trabajar. No se puede seguir con un sector agroindustrial funcionando inercialmente, sin una ley de semillas después de 10 años, sin cambios absolutamente estructurales, inclusive de leyes que se han aprobado en los últimos años y que son imposibles de poner en marcha y que hay que derogar. Mucho para hacer, pero también tengamos en cuenta que lo que viene va a ser muy difícil, muy difícil y que no hay equipos técnicos. Hay, en el mejor de los casos, gente con buena voluntad, voluntaristas, que quieren estar o quieren contribuir. Para el caso no importa. El hecho es que los grupos, por lo menos en lo que al sector agropecuario se refiere, habrá que empezar a verlos cuando empiecen a andar. No hay trabajo en equipo, no hay antecedentes, y prácticamente ninguno de todos los que se conocen vino con papers debajo del brazo. Más vale, los están pidiendo a todo el mundo para ver si arman algún tipo de carpeta con eso. En fin, nada que al sector agropecuario lo vaya a sorprender, pero sí, en todo caso, a decepcionar.